El condensador es un componente electrónico capaz de almacenar carga eléctrica. El símbolo eléctrico del condensador son estas dos rayas horizontales del mismo tamaño. En el caso de los condensadores electrolíticos, se suele poner un signo positivo para indicar la polaridad del condensador. En un circuito en paralelo, todas las patas de un extremo de los condensadores comparten la misma línea. Por ejemplo, estas patas de acá están conectadas a una línea en común. De igual modo, las patas opuestas están conectadas a otra línea que comparten todos los condensadores. En un circuito de condensadores en serie, las conexiones se hacen de un condensador al siguiente, y luego al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y así hasta terminar el circuito. El positivo del segundo condensador se conecta al condensador 1. Del mismo modo, el positivo de condensador 3 tendría que ir del lado que le toca al condensador 2. Si ya te acordabas de las de resistencias en serie, simplemente es invertir las fórmulas que conocías para las resistencias, y ya está. Bien, pero, ¿qué tiene que ver todo lo anterior de circuitos en serie y en paralelo con los posibles errores al medir un condensador? Para ello, les voy a poner un condensador 2.4. Para ello, les voy a poner un ejemplo con el que vamos a ver qué es lo que puedes hacer mal cuando estás midiendo algún condensador. Para ello, voy a usar un multímetro que tiene la opción para medir capacitancia. La capacitancia se mide en faradios Así que un condensador que mide capacitancias Debe tener la F de microfaradios Aquí vemos los distintos rangos Y aquí abajo es donde se conectan las terminales del multímetro El negro siempre va en común Y el rojo va aquí a donde dice CX Esta CX es de capacitancia Y ustedes pueden ver que la CX une el agujero de común Con este otro agujero Así que ahí metemos el cable Y luego aquí con la aguja del multímetro Venimos y seleccionamos el rango adecuado Yo le voy a poner que mida hasta 2 microfaradios Y ya podemos medir el condensador Simplemente uniendo los dos extremos de este componente El condensador que tengo aquí Es un condensador automotriz Que se usaba en los viejos sistemas de carburación Resulta que mucho antes de la llegada de las computadoras automotrices La manera en que el automóvil Regulaba los tiempos de encendido de las bujías No era mediante la computadora Sino mediante un sistema de platinos Los platinos se abrían y cerraban con cierto tiempo Y ese tiempo es el que regulaba el encendido de las bujías Pero para que los platinos funcionaran correctamente Necesitas de un condensador En este caso el condensador que ustedes ven Aquí dice que es de 0.22 microfaradios O sea algo así como entre la cuarta y quinta parte de un microfaradio Esta capacitancia pues pareciera no ser muy alta Pero es suficiente para absorber los picos de voltaje Que provocan los platinos al abrir y cerrar Así que para probar si el condensador está bueno Lo que debemos hacer es primero probar continuidad El condensador no debe tener continuidad Voy a cambiar aquí la aguja a opción de continuidad Y pongo el cable aquí en el agujero de continuidad Bien aquí voy a poner las dos terminales del multímetro Para que vean que hay continuidad Ahora le damos al condensador Una terminal Bueno miren el condensador Aquí tiene un cablecito con su terminal Y la otra pata o extremo del condensador Es la carcasa De hecho aquí la carcasa tiene salida Esta como agarradera Para encajarla con un tornillo al sistema de encendido Así que Yo pondría una terminal del multímetro Aquí en la carcasa Y la otra debe ir Aquí en el cablecito negro Como ven aquí ya le estoy dando Y no marca continuidad Lo cual está bien Así es como deben ser los condensadores No tienen continuidad cuando están descargados Si tuviera continuidad Quiere decir que el condensador está en corto Y por tanto ya no sirve Así que la prueba de continuidad va bien Sin embargo Aunque el condensador no esté en corto Podría ser que por algún desgaste en los materiales internos del condensador La capacitancia baje Así que lo correcto sería medir la capacitancia Y ver si se acerca a los 0.22 microfaradios Que nos menciona el fabricante Y miren ahora lo que va a pasar Yo aquí pongo un extremo En la carcasa del condensador Y el otro en el cable Ahora es cuando se darán cuenta en la pantalla Que la capacitancia está demasiado arriba Tenemos 0.86, 0.85 Bueno se acerca demasiado a 0.90 microfaradios O sea 0.9 microfaradios Bueno ya bajó un poco Pero aquí lo interesante es que la capacitancia Debería estar cerca de 0.22 microfaradios Pero aquí estamos en 0.88 Es como 4 veces más ¿Por qué hay tanta capacitancia? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Para entenderlo rápidamente Hay que pasar a nuestro pizarrón otra vez Resulta que el error que yo estaba haciendo Era agarrar el condensador con las manos Ustedes me ven aquí miriéndolo Y estoy tocando con los dedos Las puntas del condensador Esto está mal Porque en vez de la fuente de alimentación Con positivo y negativo Lo que nosotros tenemos Son las puntas del multímetro Así que imaginen que el multímetro Vendría siendo nuestra batería Aquí voy a dibujar las puntas Ahora nosotros podemos conectar el condensador A las puntas del multímetro Así que el condensador de 0.22 microfaradios Tendría que ir conectado Acá directo a las puntas Aquí lo tenemos 0.22 microfaradios Pero que es lo que pasa Lo ideal La forma correcta de medir el condensador Es así Poniendo las puntas del multímetro En las patas del condensador Pero sin que ustedes toquen Las puntas del multímetro Si yo las toco Resulta que el cuerpo humano Actúa como un condensador Es decir Ustedes están tocando Con sus dedos Las puntas del multímetro Así que es como si ustedes pusieran Su mano En la línea positiva de voltaje Cuando tocan la punta positiva Y su otra mano Cuando tocan el negativo Sería Como conectar la otra pata De un condensador Al negativo Y bueno Si no me creen Voy a medir La capacitancia De mi cuerpo Aquí tenemos El multímetro En modo de microfaradios Y Si yo toco Estoy tocando Nada más Con las puntas De mis dedos Las terminales Del multímetro Y vean Que tenemos Una capacitancia De 0.49 0.60 Ya subió 0.58 0.56 Como ven Mi cuerpo Tiene una capacitancia De casi medio microfaradio Si yo las toco Al mismo tiempo Que tocamos Los extremos Del condensador Esto sería Como conectarme En paralelo Con el condensador Así que El diagrama eléctrico Sería este El condensador Del carro Tiene 0.22 Y el condensador De mi cuerpo Tendría Aproximadamente 0.5 Ahora recuerden Que los condensadores En paralelo Tienen una capacitancia Total Igual a la suma Así que tendría Que sumar 0.22 Más 0.5 Por lo que La capacitancia Tendría que subir Aproximadamente A 0.72 Microfaradios Por eso Es que Cuando yo Medía al principio La capacitancia Me salía Un valor Tan alto Ya que Al agarrar Con los dedos Las terminales Yo le estaba Sumando Una capacitancia En paralelo Que está Adentro De mi propio cuerpo Y quizás A ustedes Esto se les haga Demasiado raro ¿No? Como es que El cuerpo Tiene capacitancia Pues en realidad No es tan raro Solo hay que entender Cómo funciona Un condensador Por dentro Un condensador Simplemente Son dos placas Conductoras Y en medio Tienen un material Aislante Un dieléctrico Y claro El condensador Se conecta A la corriente Resulta Que la carga Se acumula En las placas Y no puede pasar De una placa A la otra Debido al material Dieléctrico Aislante Pero entonces Eso significa Que cualquier Componente Que tenga Dos placas Conductoras Separadas Por un aislante Siempre tiene Un efecto Capacitivo Y si Muchas veces En nuestros circuitos Vamos a encontrar Lo que se llaman Capacitancias Parásitas Que son el resultado De tener Dos Cables O placas Conductoras A una distancia Muy corta Y separadas Y separadas Por un medio Aislante Esta separación De dos placas Con un aislante Siempre nos va a dar Como resultado Una capacitancia Que va a consumirle Energía Al circuito Por eso es que A las capacitancias O condensadores No deseados Se les llama Capacitancias Parásitas En el caso De nuestro cuerpo Nuestras células Tienen Electrolitos En nuestro En su interior Y las membranas Digamos que aquí Tenemos nuestra célula Y adentro Tenemos organelos Resulta que La membrana Que es la capa Exterior De la célula Tiene una cierta Conductividad No es tan buena Conductora Como un metal Pero si Tiene conductividad Además El líquido Que está aquí Adentro de la célula Comúnmente conocido Como citoplasma Tiene Electrolitos Los electrolitos A final de cuentas Son iones Y esos iones Que nosotros Tenemos Actúan como Un medio Conductor Acá tenemos Iones Iones Muchos iones Pero la célula No solo es la membrana Y el electrolito En el citoplasma Resulta que También tenemos Organelos Los organelos En su mayoría Están hechos De lípidos O sea grasas Y proteínas Las cuales son Moleculas Aislantes Estos materiales Aislantes Vendrían siendo Como El material Dielectrico Que está En medio Del condensador Así que Los organelos De nuestras células Actúan como Un dielectrico Mientras que El citoplasma Con Electrolitos Y la membrana Celular Actuarían como Las placas Conductoras De este modo Cada una De nuestras células Es un condensador En miniatura Ahora Asumen La capacitancia De todas Esas células Y vamos a tener Como resultado Que el cuerpo humano Es un condensador Así que Cuando nosotros Conectamos Este circuito Ya Tomando en cuenta El efecto Capacitivo De nuestro cuerpo Resulta que Una de nuestras manos Que voy a dibujar Acá Aquí está Más o menos Dibujé una mano Esta mano Vendría siendo Un electrodo Del condensador Mientras La mano opuesta Sería el otro Extremo del condensador Y tomando en cuenta Que todo Nuestro cuerpo Es un condensador Entonces El medio Entre Nuestras dos manos Vendría siendo Nuestro cuerpo Completo De este modo Cuando nosotros Agarramos con las manos Los extremos Del multímetro Nuestro cuerpo Vendría siendo Un condensador Grandote Que se suma Con los 0.22 Microfaradios Del condensador Del auto Y bueno Realmente Este error No solamente Pasa con El condensador Del auto También podría Pasar Con estos Otros condensadores O con los Condensadores Más pequeñitos De cerámica O de Poliéster Así que Mucho cuidado La recomendación Aquí es Cada vez que Miran un condensador No agarren Con las manos Las puntas Del multímetro La forma Correcta De hacerlo Sería esta Sujeto La terminal Del multímetro A mi condensador Y dejo De tocarlo Y luego Sujetamos La otra punta En el otro Extremo De condensador Y entonces Ahora El valor Que me marca Es este 0.25 O simplemente 0.25 Esto si Ya es un valor Mucho más cercano A los 0.22 Microfaradios Que nos marca El fabricante En el propio Condensador Así que Esto ya Lo podemos Tomar Como el valor Correcto Y ahora Si ya No tenemos Ningún error Pero de nuevo Si quieren ver Que pasa Cuando yo toco Miren De hecho La capacitancia Ya se elevó Por encima De un Microfaradio Estamos en 1.5 Microfaradios Yo lo suelto Y regresamos A los 0.25 Microfaradios Así que Mucho cuidado No se pongan En paralelo Con el condensador Con esto Ya sería Todo por hoy Y no olviden Revisar Los próximos Videos Ya que Estaremos Hablando De más Temas De Electrónica Y Programación Así que Con esto Sería Todo Y Hasta Otro C Translando De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.